saludos a todos manuel rodríguez que les habla directamente de tap deportes bienvenidos a lo que es tu cafecito deportivo entérate que en el mundo del deporte el puertorriqueño guardabosque de guayama puerto rico eddie rosario este acaba de llegar a un acuerdo por una temporada con los cleveland indians lo cual estaría jugando con el equipo donde estuvo participando el puertorriqueño francisco lindor antes de ser cambiado a los new york mets este contrato es por un año y 8 millones de dólares por otra parte los san luis cardenals están muy activos en el mercado de cambio logrando un famoso cambio en el cual envía cinco veces seleccionado al juego de estrellas y ocho veces ganador del guante de oro nolan arenado este pasaría ahora a los cardenales de san luis desde los colorados rockis y ahora queda la gran pregunta sobre si yadier molina estaría regresando y muchos rumores de que dicen que sí que estaría regresando por una temporada más con el equipo de los cardenales de san luis en el mundo del tenis se abrieron las puertas para los fanáticos durante este pasado fin de semana en un torneo de exhibición en australia en el cual se permitieron 4000 fanáticos esto abre la posibilidad de que existan torneos como los opens donde podrían permitir una cantidad limitada de fanáticos y esto tendría un poco de más alegría e entusiasmo a los grandes torneos del tenis a nivel mundial serie del caribe el equipo de puerto rico cayó derrotado cinco carreras por uno ante la república dominicana lo que fue la primera jornada de la serie del caribe el cual cuenta con el puertorriqueño también yadier molina y los criollos de caguas síguenos a través de todas las redes sociales bajo tap deportes y no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube para un contenido similar a este y todas las entrevistas que estamos realizando a nivel de lo que es la nba y análisis como hoy sale es el fogueo deportivo donde tienen a titito rosa desde méxico y también analizan el cambio entre los boston redsos y los new york yankees eso y mucho más esto es tu cafecito deportivo y y y y y y y y